Aquí es donde vive el culebrero, el barranco, ¿cómo le llaman a esto? Tabanco, ¿cómo es que le llaman a esto? Aquí le llaman palmera No, 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 aquí hay estas cosas que le... ¿Cómo es que le llaman aquí, culebrero? ¿Qué es eso? No, no, aquí la casita, hombre, ¿cómo es que le llaman? El barracón A ver, es una casita Yo ahí no subo porque... Sí, ¿eh? Hola, Martita Hola ¿Cómo está, Martita? Está bien Está rico ese... Ese... Ya aguanté los encontraron Como dueño, niño No, ya le llame yo Ya aguanté los encontraron Hola, culebrero ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien ¿Qué me cuentas de bueno? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Ara de él y su cocina, ara de él? Ahí está, mira, la bien la quiero gustar Doña Aquí le traje el pollo Miren, ¿qué despensas? ¿Qué despensas? Pollo Papa ¿Cómo es? Cebolla blanca, Araceli Sí, bolla Manteca Maseca Harina No sé qué más hay ahí Tomate Salsina Y no puede faltar la yumbo Acá están las... Acá están las famosas pacallas No sé No sé si la gente las conoce O las conoce de otro nombre Miren, ¿ves? Aquí está donde cocina Araceli Está la leña Leña se quita Miren, ¿ves? El barracón Donde vive Culebrero Y ese es el tractor infernal ¿O qué? ¿Cómo está la cosa ahí? Ah, voy a comprar Tiene hoyitos Debe tener ¿Cómo se llama el perrito? ¿Cómo se llama, Culebrero? La perrita Entonces, miren ¿A loma? Para decirle, bueno Echarte Él tiene una guilleta Hay que subir ese tractor ahí Para que... A ver cómo se mira Doña Ahí traje las libras de pollo Vaya, mírala Para que cocine A comida Hola, Culebrero Miren, ¿ves? Acá Es donde Culebrero Allá arriba Duerme usted Yo pensé que allá arriba Allá arriba ¿Tiene alguna maca? Miren, gente Saludos, saludos Y bendiciones para todos Así son estos barracones acá Dentro de una palmera No es muy grande Es un Un barraconcito Pequeño Miren, ¿ves? Así Son los barraconcitos Dentro De una palmera En cualquier parte de Honduras Incluso Vamos a ver las mulas Culebrero Vamos a ver Mi gente Vamos por donde están las mulas El culebrero ahora es mulero Culebrero es infernal Hoy es mulero Vienen a traer las mulas Para darles Agua Gente Miren, ¿ves? Miren, ¿ves? Ajá Vamos a ver Mi gente Ahí está el culebrero ¿Ves? Va a darles Va a darles De tomar Saludos 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 Aquí hay palmeras Miren, ¿ves? Y palmeras adultas Ya Palmeras Muy, muy grandes Si usted es nuevo En mi canal Suscríbase Deje su like Y comparta Comparta Para que siga Viendo más videos Aquí está el culebrero Es que uno es Uno Uno es macho Y otro es hembra ¿Cómo es una cosa ahí, culebrero? Los dos son machos ¿Los dos son machos? Sí Los dos son machos Son chúcaros Son chúcaros ¿Qué liazón tenían ahí, culebrero? Sí, acá Culebrero ahora es mulero, gente Culebrero, ¿usted ya a tiempo Trabaja así con esos animales? No, no, es clave ¿Usted los amansa y todo? Sí, los amansa Yo monto en destia En mulas En caballo Ajá Toda clase de animal Toda clase de animal, ¿ves? Sí Miren, ¿ves? Aquí es una empresa, hermano Una empresa Súper ganadera, ¿ves? Aquí va el culebrero, ¿ves? Ahí va el culebrero, miren, gente ¿Y a dónde les da agua, culebrero? Miren, culebrero mulero ahora Vamos, sigamos viendo Sigamos viendo, sigamos viendo Suscríbase Denle like a los videos Que seguimos con todo Con culebrero man El culebrero man Mire ¿Tienen qué? ¿Tienen ceba? Sí, hombre Pero pasan bien conmigo aquí Porque yo los pastoreo ¿Verdad? Porque ahorita aquí Estamos reparando las carreteras De adentro Con esa maquinaria Ah Sí, para adentro, allá Sacaremos ese güey de la barraca Por aquel, mire, hermano Ajá Con ese también Falan a palma ahí Ahorita es ilustre Que cante la canción Sacaremos ese güey Sí Sí, hombre Mire cómo beben Agua, ¿ves? Sí, hombre ¿Estaban con sed, va, culebrero? Sí, bebé tres veces al día Ah Sí, hombre Tres veces al día Y este cerquito aquí ¿Con qué misión es? Yo lo hice ¿Pero para qué misión es? Para meterlos ahí Ahí los duermo adentro Ah Sí, ahí los duermo Que los cuido, son los animales Son los carreteros Hasta las carretas de ellos Ajá ¿Y usted los puede ensillar y todo? Sí, hombre ¿Cuál es la mula más loca? ¿Mulas son esas o qué? Sí, esas son mulas ¿Cuál es la mula más loca? El más grande Ah El más grande Saludos, mi gente Saludos, mi gente Ahorita están yendo El animal Gracias por ver el video.